que han implementado ante los últimos asaltos que han sufrido. Fíjese que tuvimos el privilegio de entrar a las torres de la Catedral de Santiago por primera vez. Ha estado en restauración, pero en mayo del próximo año los visitantes van a poder ingresar de paseo a rincones del Templo Católico más importantes del país y nunca antes conocidos en esta dimensión. María José del Solar nos cuenta sobre su restauración. Esta teníamos que cambiarle todas las facciones adentro. Aprendió a ser prolijo, cuidadoso con los detalles más mínimos. Francisco desde niño refaccionó grandes construcciones junto a su padre. Yo soy un artesano, soy maestro de artesanos. Esta teníamos que cambiarle todas las facciones. Ah, hay que procesarlo. Ahora despliega su talento de artesano en obras de artes con inmenso valor. Junto a su equipo recompone cada pieza importante para la Catedral de Santiago. El trabajo es un esfuerzo de muchas veces, de 20 días, un mes. Pensemos que estamos reinterpretando piezas que no existen, se cayeron. Nos quedan solo los bordes, hay todo un tema de trabajo. Inclusive hay que incluir hasta la carpintería porque hay que cortar la forma en madera. Casi 150 personas trabajan minuciosamente en la famosa restauración de la Catedral de Santiago, una iglesia que fue mandada a construir por Pedro de Valdivia en 1541. En el principal templo de la Iglesia Católica de Chile y Monumento Nacional ya se han invertido más de 4.000 millones de pesos. Se busca restaurar cada rincón de la imponente fachada, la que a diario acoge a miles de visitantes. Esto no es solamente un lugar religioso, es también un hito urbano de Santiago. Y si no le poníamos refuerzo, pero también si no le poníamos en valor, esto se iba a perder para las futuras generaciones. Esta es una de las seis campanas de la catedral, está ubicada en la Torre Sur y se cayó para el terremoto en el 2010. Sufrió varios daños, el principal era una fractura que la perdió. Nicolás retoca una de las seis campanas de bronce del templo. Más de 200 años de historia están en sus manos. En mayo llegará a su lugar, allí arriba, para adornar las torres que miran hacia la plaza de armas. Son torres que están construidas en fierro desde hace más de 100 años, pero que nunca fueron visitadas. Y lo que es más interesante y más novedoso es que vamos a construir un acceso. La gente va a poder venir a la catedral y va a poder subir a esas torres que están ahí. Y va a poder mirar no solo la catedral desde arriba, sino también el entorno de la catedral en Santiago. Cientos de turistas y devotos de la iglesia podrán acceder a rincones antes inimaginables. Es genial porque la catedral en sí es muy bonita, la infraestructura también, entonces va a servir para apreciar más aún cómo está diseñada. Espectacular cómo está en otros países. Como un museo, sí. Una cosa que yo no esperaba y voy a tener la oportunidad de ir para arriba a conocer. Maravilloso y bonito. Es un referente del culto católico que podrá visitar desde mediados de 2015, uno que sufrirá un maquillaje profundo. Polémica generó una rifa que a través de las redes sociales sortea una nana.